Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Atención, Ángel Víctor Torres, ministro del gabinete de Pedro Sánchez, explica cómo conectó la empresa de la trama Coldo con Canarias. Dice que la empresa hizo la oferta, se envió a servicios técnicos y si cumplía los parámetros se terminaba contratando. Nada más, si cumplía se pagaba y si no, no se pagaba. Escúchenlo. Ministro, bajo su presidencia el gobierno canario hizo cuatro contratos de 12,2 millones de euros con esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que era un cascarón vacío en realidad. La pregunta es obvia, ¿cómo conecta esta empresa con el gobierno canario? Bueno, ayer lo decía en el Congreso, ¿no? A nosotros nos llegaban propuestas de todos los lados. Estamos desesperados, marzo, abril, mayo. Yo hablaba con presidentes de otras comunidades, ellos conmigo. Hablábamos con empresarios, aquí hay muchos presentes, que por cierto, echaron una mano magnífica, buscando contactos, intentando traer material de China. Recuerden que hubo aviones que nunca llegaron, que nunca llegaron. Es decir, estábamos en una especie de casa absoluta ante una desesperación porque se nos estaban muriendo todos los días centenares y centenares de personas. En este caso concreto, la empresa hace una oferta al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte, y como decía ayer, esa propuesta, y todas, todas, se envían luego a los servicios técnicos que validan el material, que ofertan, si cabe, si no cabe. Había un parámetro ahí con normas determinadas y si así ocurría, se terminaba contratando. Y nada más, lo que cumplía se pagaba, lo que no, no se pagaba. En el caso de Canarias, además, se pagó a posteriori, pero había empresas que exigían el pago por adelantado. Ese expediente, junto a los demás, fue a la Audiencia de Cuentas, pero también se elevó ese informe de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas. Pues ahí lo tenemos. Usted, que es una experta en esto, en temas administrativos, que es funcionaria de la administración pública, ¿qué película está contando este señor? Como son contratos de emergencia, se pueden contratar por teléfono, no tienes que tener nada. Luego tienes que realizar la contratación propiamente dicha, pues porque tienes que ser diligente. Entonces, que te deje la administración, hombre, en un contrato de emergencia, por ejemplo, si hay una inundación, coger y verbalmente decirle a uno de una excavadora, ponte ahí, pues bien. Pero en esto, que ya estaban gastándose decenas, cientos de millones de euros, hombre, cierta diligencia había que tener. Pero sobre todo, el problema está en la recepción. Si viene y el producto no es el adecuado, si no lo has pagado, no lo puedes pagar. Y si lo has pagado, tienes que iniciar inmediatamente un procedimiento para recuperar el dinero. Eso se ha hecho. Parece que no, parece que no. Y hay que entender que en todo ese entramado, el proveedor estaba con alguien en medio, que era la empresa del Coldo Este, y luego el Ministerio. Hombre, vamos a ver, que se estará mirando y por eso está como está, porque hay tomate, claro, evidentemente. Hay tomate, como decía el anuncio de Orlando, aquí hay tomate. Atención, si aquí hay tomate, imagínense la siguiente noticia. Dice, denuncia contra el proveedor de mascarillas de Illa. Cobró siete veces más que el de Ábalos y por adelantado. O sea, es que lo de Ábalos es un juego de niños al lado de lo de Illa. Señor Araujo. Sí, es una trama de corrupción masiva, don Jesús. Es que está clarísimo. Y conforme avancen esas investigaciones, sabremos más. Como decimos, estamos hablando únicamente de las mascarillas. Tenemos que hablar de los test, tenemos que hablar de las vacunas, tenemos que hablar de los EPI. Es decir, todas esas compras compulsivas y poco transparentes que se han hecho, que implica a buena parte de la administración, no solamente del gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Y si me permite una última precisión con respecto al caso de Francina Armengol, que apunta de lleno el propio Ábalos, hoy mismo apuntaba a la presidenta del Congreso como una de las personas, bueno, integrantes de esta trama. Pues hay que apuntar que el juzgado de instrucción número 11 de Palma, por si fuera poco lo que está pasando a Armengol, ha citado declarar a la ex consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, la mano derecha de Armengol, por el tema de las menores tuteladas. Que esto todavía no se ha cerrado. Ha habido una ampliación de esa denuncia. Así que le crecen los enanos a la señora Armengol. Pues vamos a seguir con la señora Armengol, porque miren la noticia. Si es que vamos leyendo la noticia, es un escándalo sobre otro escándalo. O sea, cada noticia sería un programa de televisión. Pero dice, Coldo intervino para que Armengol perdonase un pufo al proveedor de mascarillas de Ábalo. La presidenta de Balear reclamó parte del dinero el mismo día en que el PSOE dejaba de ser gobierno regional. Señor Bermejo. Sí, sí. Esto es lo que antes le estaba comentando. Es decir, Armengol o alguien, vamos, el gobierno saliente, dice, antes de irnos vamos a reclamar esto. Para que nadie parezca que no hemos reclamado esto. Y esta trama, en enero, porque las escuchas son de hace un mes, estaban diciéndose entre ellos que ya tenían convencidos a los del nuevo gobierno como para que se olvidaran de eso. Está hecho. Me decían algo así. O sea, que es que, cuidadito, que yo vuelvo a repetir. Aquí están todos podridos. Esta industria política están todos podridos. Y, ojo, que esto no ha hecho más que empezar. Porque luego están los fondos, tú dices, Gabriel, las EPI, no sé qué. No, no. Y los next generation, los 700.000 millones. O sea, esto, vamos, o sea, la corrupción sigue. Porque todo el dinero que está entrando de Europa, precisamente para la reconstrucción, pues imagínate todo lo que se está... Es que no querían dar el listado de los 100 primeros beneficiarios o receptores de... Porque al tejido empresarial pequeño, mediano o el autónomo, es que no les ha llegado nada. Nada. Han sido grandes negocios con grandes empresas, siempre las mismas. La administración pública que luego iba regando para comprar cosas supermillonarias. En el Ayuntamiento de Madrid, autobuses eléctricos. Nos hemos gastado 400 millones de euros en autobuses eléctricos. Y ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Entonces, es regar dinero con el dinero también de Europa, que nos lo han dado, pero que no se ha controlado. Pues vamos a otra noticia, amigos. Porque, ¿se acuerdan de María José, María Jesús Montero, que hablaba que es indigno que se hable de la mujer del presidente, que ya no está en la vida política? Bueno. Dice, el rescate, atención, de Air Europa, en el que me dio la trama, salpica a Montero, Calviño y Rivera. El rescate público de Air Europa, el primero y el más elevado del Fondo de Ayuda a la Solvencia a Empresas Estratégicas, fue aprobado el 3 de noviembre de 2020 por su Consejo Gestor al Completo. Organismo compuesto por el entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en Funciones, Bartolomé Lora. Y los número 2 de los Ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Industria y Transición Ecológica, precedido por Nadia Calviño, María Jesús Montero, Reyes Maroto y Teresa Rivera, respectivamente. La normativa de este instrumento para salvar a empresas afectadas por la pandemia dice que solo esta instancia podía decidir las ayudas, aunque posteriormente se necesitaba la validación del Consejo de Ministros. El rescate de Air Europa ha vuelto al centro de la polémica por las vinculaciones de la aerolínea con la trama de Coldo y con Víctor Aldama, implicado como supuesto comisionista en adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en la pandemia. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude también detectó pagos de Globalia, holding del dueño de la aerolínea, a una sociedad usada por la red en 2020, año en que se le concedió a la compañía 141 millones avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Y atención, otros 475 millones de fase. La aerolínea ha reconocido que contrató como asesor externo Aldama en septiembre de 2019 y por espacio de un año, justo en el momento en que se negoció el rescate con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y durante el cual el empresario tuvo un pase especial para moverse por el ministerio. De esta manera, la reunión en la que se aprobó este rescate la última semana de octubre fue presidida por el citado Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, que por esas fechas ejercía la presidencia interina tras la salida de Vicente Fernández, cesado a finales del 2019 tras su imputación en el caso Anascolla y antes de la llegada de Belén-Gualda en el año 2021. Todos los miembros del consejo gestor por esos entonces, compuesto por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Ana de Cueva, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, el secretario general de Industria y de la pequeña y mediana empresa, Raúl Blanco, la secretaria de Estado de Energía, Sara Agense, y el secretario general del consejo y director de Asuntos Jurídicos, Javier Llorente. En definitiva, amigos, esto es un suma y sigue. Efectivamente. Este trabajaba para Europa, para Globalia, ese que se reúne con la mujer del presidente de gobierno, con el consejero delegado, precisamente a promocionar negocios. Pues el medio que dio el pistoletazo de salida a todas estas informaciones fue The Objective, que hemos visto ahora la captura de pantalla. Esta mañana estaba escuchando a Álvaro Nieto, es su principal responsable, y decía que esto es, atento, don Jesús, lo que ha dicho Álvaro Nieto, esto es solamente el inicio. La información que ellos tienen, que tienen The Objective, dijo literalmente Álvaro Nieto, que es capaz de enlarnos la sangre. Y también, no obstante, hay que hacer justicia y también trasladar ese mérito a esta investigación a un amigo de esta casa, nuestro compañero Alvice Pérez, que hace dos años se está hablando sobre este tema. Hace dos años ha sacado estos contratos de Coldo, de Ábalos, y fue querellado, o sea, se han querellado contra él por sacar la verdad, diciendo que se querellaron por el tema de injurias y calumnias, cuando realmente ellos sabían a la perfección que lo que estaba sacando Alvice era completamente cierto. Pues voy a leerle una última noticia, dice, un informe del Ministerio de Ábalos fue clave para aprobar el rescate de la SEPI a Europa. O sea, el comisionista contratado, el que les habla a los millones, el que se reúne con Begoña Gómez, el informe es clave con el señor Ábalos, claro, señor Bermejo, esto es de Aurora Boreal. No, no, vamos a ver, es que el que rescató a Aero Europa, que a lo mejor tiene sentido que se hiciera, que yo aquí no voy a entrar en eso, es que fue Ábalos, si es que fue él. Si es que lo ha dicho en la entrevista que le hizo Carlos Alsina, dice, pero hombre, vamos a ver si es la única aerolínea española que nos queda. Lo ha dicho así. Ahora eso, esto no es el rescate, es darles dinero porque no tienen, es decir, como los hijos esos que se dieron a miles de empresas, y luego tienes que devolverlos. Y si no los devuelves, el Estado se queda con la aerolínea. Esto es lo que explicó el señor Ábalos, ¿vale? Pero lo que yo no entiendo es que, me iba a decir una grosería, ¿qué narices hace un tío de comisionista, ¿no? De 5 millones de comisión para negociar algo que es obvio. O sea, vamos a ver, igual que el gobierno alemán rescató a la Lufansa y el otro no sé qué, pues nosotros tenemos que rescatar a la única aerolínea española que queda, porque Iberia ya no es española. Pues imagínese usted. También le vamos a dar dinero a Siemens, ¿eh? Dinero a Siemens. Sí, sí, a otros mismos también. Pero sin embargo a los pobres agricultores, nada, ni agua. Lo que tienen que hacer es desaparecer. Pues amigos, se nos va a acabar el tiempo, pero antes de todo, pues queremos desear feliz cumpleaños a nuestra querida Ainhoa, que en estos instantes una de nuestras productoras está cumpliendo años y también queremos saber la opinión de nuestros oyentes y nuestros televidentes. Nayib Bumán, ¿qué nos cuentan nuestra gente? Así es, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches para ti y para todos los tertulianos. Llegó el momento de conocer esas impresiones e interrogantes que nuestra audiencia nos hace llegar a través de las diferentes plataformas interactivas. Ahí de todo un poco, Jesús. Beren Mujo comenta en YouTube, España necesita ser reiniciada de políticos e instituciones. Vicente, mayor culebrón tenemos en España. Parece una mala serie de Netflix. Mientras tanto, Jiménez, da coraje que los españoles olvidemos muy pronto y esto hay que pararlo y hacer que la ley sea más dura, Jesús. Pues efectivamente, es que en España, desgraciadamente, el Estado de hecho ha sido machacado por este señor, ha destrozado las instituciones y ha tomado las instituciones como si fuera un cortijo, Nayib. Seguimos con más comentarios y preguntas, Jesús. Pasamos ahora al WhatsApp porque Julia nos hace llegar este comentario. Begoña y Coldo, no me extraña nada. En este circo todo es posible. Marcelo, necesitamos gente preparada que nos dé soluciones a esta situación creada intencionalmente para hundirnos. Finalmente, Jesús Marcos comenta lo siguiente. Ábalos confirmó los negocios inapropiados con Begoña. Es obvio que detrás hay una trama mucho más complicada que unas simples mascarillas. Pues todas las informaciones llevan al miedo de Pedro Sánchez precisamente a que Ábalos hable de dos cosas. De lo de Delsi, Rodríguez, que es algo gordísimo que tendría que haber hecho el gobierno, y de que Ábalos pueda hablar de los negocios, como dice el mensaje, poco apropiados, de Begoña Gómez en Marruecos. Porque esos negocios pueden ser determinantes para luego, o presuntamente determinantes para luego, la decisión que tomó Sánchez respecto al Sáhara y respecto a muchísimas cosas que hemos hablado aquí en este programa, Najín. Así es, Jesús. Bueno, dejo abierta la alternativa para que toda nuestra audiencia noche tras noche siga enviando esas impresiones e interrogantes, porque aquí en el Mundo al Rojo daremos mucho más de qué hablar. Jesús, muy buenas noches para ti y para todos los tertulianos. Buenas noches, Najín. Y, amigos, vamos a darle a ustedes una buena noticia, porque ya tenemos solución para el colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte del Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es Y se nos acabó el tiempo, amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Bermejo, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Señora Lancha Caballo, un placer tenerla aquí. El placer mío. Señor Araujo, encantado. Un placer, buenas noches. Y a todos ustedes, recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que decir la verdad cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Nos vemos mañana, amigos. Un fuerte abrazo y viva España. ¡Gracias!